Me habían pedido ya la semana pasada los directivos mantener la posibilidad de, como quien dice, ordenar un poquito y flexibilizar algunas medidas que tenemos. Por supuesto que nosotros en ese marco, y más en el marco de las medidas que tenemos, las reuniones que tenemos en el marco de lo que se conoce como conciliación, nosotros seguimos con algunas medidas, porque con estado de asamblea, retención, no paro esta semana, tenemos que aclararlo, para tratar de mostrar un gesto también, para mostrar un diálogo que continúa el próximo viernes. Y en ese marco, en ese contexto, las autoridades querían plantearnos algunas cuestiones que yo le planteé que lo deberíamos plantear de cara a la gente, no solamente con los referentes de la Comisión Directiva del Sindicato, sino porque muchas de las medidas que tenemos son medidas decretadas directamente desde las asambleas hospitalarias. Entonces en ese ida y vuelta, donde había una especie de que no se coordinaban algunas cuestiones, se dio esta reunión, para tratar de coordinar en el marco del conflicto, frente a las medidas, tratar de generar el menor impacto hacia afuera y hacia adentro, o sea, hacia la atención de la gente que se atiende en los hospitales públicos, nosotros mismos inclusive. Los servicios de urgencia, lo que es guardia, terapia, quirófano, no hay problemática en eso. Por ahí la problemática es a corto y mediano plazo, frente a procedimientos administrativos, frente a algunos turnos, una historia clínica, o uno que otro reclama algún centro del área externa, pero nada que tengamos conocimiento que sea grave, por el momento. Nosotros accedimos voluntariamente a lo que se conoce como DINHA Conciliación, accedimos el lunes y el viernes pedimos que esté gente de economía, pero además que estén con una propuesta concreta, al menos a lo que tiene que ver con lo salarial.